Hola, bienvenido, ¿dónde caemos, imbécil? Hola, yo soy Lucas y estamos con mi amigo Lautaro. Está callante de pelotudo. Y vamos a ver qué es lo que trata este juego. ¿A dónde caemos, imbécil? ¿Dónde caemos, Lucas? Me cago en tu prima. Caemos allá. Vamos a caer. ¡Tírate, pinche pendejo! ¡Ay, me tiré sin querer! Bueno, ahí. Me tiré sin querer, pinche pendejo. ¿Ah? Sí, para que el chivo. ¡Qué buen toco, me tiré sin querer! Voy a matar zombies. Voy a matar todos zombies. ¡Qué droga! Voy a matar puro. ¿Estás grabando? Sí. ¿Qué tal, guapísimas? No soy vejera, se tarda, canta el 37. Yo soy el que tendría que mirar. Sí, yo soy el Tuma. Tuve que con mis compañeros. Están haciendo un poco lo nuevo. ¿Por qué no hablamos, Chico? ¿Quién? No, no, no. El Chico. No, Lucas, ¿por qué no hablas? Si tienes que relatar la partida, ¿o no? ¿Por qué no hablo yo? No, Chico, no. Este puto, carajo. Hostia, tío, chaval, carajo y... Oh, ya tengo armas, chicos. Y vamos a destruir. Oh, Mochia, nivel 3. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Tengo que seré un arma, o sea, si no se abre ni todo. Te voy a dar una, otra arma. Ah, le puedo darme una arma. Ya que tenés, eh. Voy, voy contigo, voy contigo. Voy contigo, chaval. Se la fue un zombie. ¿Quieres una mochilla de nivel 2? ¡Ahí voy! ¡Oh! ¡Lo maté! ¡Veníte para acá! ¡Que está muerto! ¡Que está muerto! ¡Es uno solo! ¡No es el que está muerto! ¡No! ¡El otro también! ¡Le disparé un tiro! ¡Ah! ¡Habló! ¿Y qué? ¡Sí! ¡O sea que no le quedaba raro! ¡Le había sacado todo! ¡Le disparé un tiro! ¡El que estaba acá le disparé un tiro y estaba muerto ya! ¡No se puede pasar! ¡No tenía ni una mierda wey! ¡Porque no se pasa el APK! ¡Tiene una metralleta! ¡Qué pendejo wey! ¡Ey! ¡Para ahí solamente un tiro! ¡Me gasté solamente una bala! ¡V! ¡Ey! ¡Sí! ¡Nos instalamos! ¡V! ¡Nos vamos! ¡Nos vemos! ¡Hola Mario! ¡Al resto! ¡Bualan la metralleta! ¿Por qué? ¿Están disparando? ¿Están disparando? ¿Están disparando? Allá abajo igual la metralleta. ¿Pero qué pro... qué pro... qué projón, no? ¡Escúchame otro! ¿Será que por acá hay algo? ¡Escúchame la maja aquí! ¡Oh! ¡Mira! ¡Se es muñequito de nieve! ¡Se botiquín es por ahí! ¡Hola señor! ¡Muyá con nieve! ¡Cómo está su vida! ¡Está muy mal! ¡Bueno! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Ah! ¡También puedes ponerle poses! ¡Los numeritos! ¡Hola! ¡Muyá con nieve! ¿Te puedo meter un tiro en toda la cabeza? ¡Sí! ¡Ah! ¡Way! ¡Escúchame! ¡Escúchame el demonio! ¡Ahora nos voy a matar a todos juntitos! ¡Es seguro! ¡Ah! ¡No queda ninguno! ¡Y bueno! ¡Estamos aquí conmigo mañana a la tarde! ¡Con mi compañero! ¡Y mi compañero de Tobias! ¡Que no está jugando por ahora! ¡Lalalalalala! ¡Bueno! ¡Estos hijos! ¿Y se puede que se hace? No, no. O sea, se va a las cinco. 5 o a veces a la 4, a la 4 o a la 5, esto le ha ponido el 4, baja de mierda de eso. Malte hijo de puta. Y mi primo... Eh, voy a optar con... ¿Querés mirilla térmica? ¿Querés mirilla térmica? Ah, yo tiro esto y esto también. ¿Qué? ¿La zona? ¿Quién nos va a comer la zona? ¡Sí, cómo es! ¿Y tú le pones todo? ¿Se lo puede poner? ¿Se lo puede poner? ¿Se lo puede hacer? Sí. A ver... ¿Qué? ¿Pero le disparaste al compañero también? ¡Mua! Le disparaste... Yo sabía, estaba ayudando. Y le disparé al primero al que venía delante, mirando siempre al otro. O sea, era muy pro. Y... Y vi que el otro me empezó a ir también. Y eso al disparar... Me empezó a disparar. Yo de un tiro lo bajé. Y si yo lo había sacado como... ¿Cuánto le sacó? Eh... ¿Cuánto le sacó? Eh... Sesenta... Y ocho. No, yo lo había sacado... No, yo lo había sacado... Le estaba sacando el... Y ocho. Pero él me parece que me fue una caja. Está fuera de cámara. No, yo lo había sacado. Ah... Vamos a ir a traer tu... Tu y el otro. Ahí le voy a botar luz. ¡Había! Mira esta... Esta... Está... Esta... Esta echopera no se tenía... Quiero llevar dos armas de la misma especie... De la misma bala antes de uno. Esa es la... ¿Cuál es? Esa es la primera... Esa es la primera. Esa es la primera. ¿Cuál es? Esta es la... Y acá arriba... ¿Qué tiene? La otra... ¿Cuál es? ¿Ves? Sí. Yo nunca venía acá. ¿En el barco? Sí, con el compa. Está con el compa, eh. ¿Está? Mira. Vámonos. Vea, suítala todo y ponemos ahí a la... Ah, bien, bien. Vamos, vamos. Ahí está con la llanta, le ponemos una... Después viene... Después viene... Después viene todo aquí. ¿Tú, para bien? 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 ¡Muerto! Qué bueno. Le doy botiquines. El casco, mirá. Vamos, mirá, si falta bala. ¿Qué casco? El nivel 2. Yo ya tengo nivel 2. Yabull. El 1. ¿Campía los colores? Silencion... Y el 2. Campiñ เสALLY screws assigned... Cosérieur. La 2. No, ya. No, no tienen. ¿Mira por cuatro? No, no, necesito. Tengo tres mil por dos. ¡Eh, hombre! No entro. ¿Te voy a comer la cama? No, sigo vivo. ¿Qué? Voy a mirar a los zombis que persiguen a gente. ¡Vamos a dar un padeo! Como hacer una condita de pro. ¿A dónde, tío? ¿Qué? ¡Muerto! Eso me dice también mi primo. ¡Guay, me quedo sin bala! ¡Hijo de pedo! ¡Estaba soltando todo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Dale con chaleco, Luca. ¿Qué es el nivel de chaleco? ¡Eehh! ¡Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¡Hijo de pedo! Nivel 4 Mira Bueno, dame el nivel 3 Suelta Suelta Eh, tramposo Ese era el Tereco nivel 2 No hay mochila Más nivel 3 Más nivel 3, todavía Yo sé que se podían Por 8000 pesos te daban una mochila Eh, que por acá hay alguien, tío Hay bicicleta también que la podés bajar Compañe, lo estamos ganando hoy Vamos a ver que por acá Hay de 10 cosas Sí, pero claro, que por ahí hay gente Tampoco me la quiero cobertar Ah, esa es Pero si yo te das cuenta, por ahí Son mi amor La podés bajar Que estaba por ahí el chico Ahí estaba Uy, que me voy a ir Pero no es cabrón Un franco Eh, tened cuidado porque Algunos van a estar esperando en la zona Y así chicos Como fue pasando la historia Es de loca Y senté en cámara lenta Estoy montando con vosotros Estoy rematiendo 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 con vosotros ¿Está jugando en duro, Ana? Es que hay alguien Que le... Hay alguien Hola, ya está, pero Tenía que sonido el 3, loco ¿Ah? Tenía que sonido el 3 Hola, pero Oh, no puede ser Que pro que soy, papu Papá la envía Mira, 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 mira Mira, mira, mira Oh Hola, son mi tío A ver si toca Ahí es Ahí está. No tienen franco, tío. Ahí está. ¡Ahí está mal! ¡Vos lo habías basado eso, no? Yo creo que lo que... Yo creo que lo que... ¡Mirá! ¡Mirá todo eso! ¡No se la dieron en atrás! ¡Tombado! ¿Entonces fue el autis? El otro, el del error. Ah, tío. ¿Qué te mató, el autis? Sí, el del error. ¿El que no le puede parar porque está... He bajado. Muerto. ¿Modó? Ajá. Ah, la puta que lo parió. Y me dieron un like. ¿A vos? ¿A dónde te aparecen? Ah, no, yo tenía uno temprano. Hay que ver un like. Voy a borrar el trasreado a la hora. No, el rayo. ¿Qué te ha hecho de a vos? Hay unas chiquititas, mirá, cositas, cuñadas, quedan rechetas. ¿Qué? Cuá, allí quedan... No, yo tardó diez minutos. ¿Quedan vos solos? Sí, contra, no sé cuántas dudas. Cuatro, cuatro, tres. Tres, me cae. Y ahora para allá, ¿sabes? Y lo borro de nuevo. A mí también me pasa lo mismo. ¿Cómo se hizo el juego? Willy challenge. Ahí hay un. No, me va a matar, me va a matar, me va a matar. ¡Con la zona! Ah, pues también se murió, güey. Ah, no. Sí, pues hicieron todos, ¿estás? Ya, sí, estoy seguro con la B. Bueno, acá termina el video de mi compañera, no sé, espero que les haya gustado. Y si no les gustó, no le den like y tómese el matito. Pero... ¡Gracias!